Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes en este encuentro bastante interesante, bastante importante que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es Luciano y los voy a acompañar en este taller, en este encuentro llamado Filosofía del Pueblo. El encuentro va a estar facilitado, va a estar guiado por la persona de Ramiro, Ramiro Lago, que hoy día nos va a acompañar entregándonos sus saberes, ¿cierto? Sus experiencias en torno a esta forma de filosofía tan propia de nuestro continente. ¿Quién es Ramiro? Ramiro Lago, bueno, actualmente es doctorante en estudios latinoamericanos de la UNAM, es magíster en estudios latinoamericanos por esta misma universidad, además de ser licenciado y profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, perdón, en Argentina. Él es especialista en el estudio de la filosofía latinoamericana y sobre la cual ha dado clases, ha escrito muchos artículos y también presentado varias ponencias. Antes de dar el pase a Ramiro para que nos pueda brindar su contenido de esta conversación, de esta charla, agradecer a la plena docente del Colegio Fray Luis de León, que se encuentra también presente, y a todas y todos los que también se han unido a este encuentro en el lugar en donde se encuentren. Ramiro, la palabra es tuya en este momento, ahora de ya nos puedes presentar esta interesantísima y espectacular charla de los demás, ¿cierto? Es algo tan propio que tenemos que conocer cómo es la filosofía del pueblo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Luciano y muchas gracias también Mario, Mario Piña, por la invitación a participar en estos encuentros. La verdad que para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes y dialogar sobre estos temas, que como dice Luciano, me parece que son temas muy interesantes, muy apasionantes, de mucha actualidad. En ese sentido espero que tengamos un rico intercambio y que pueda servir para enriquecer sus conocimientos y su experiencia. En primer lugar me gustaría hacer una breve introducción a lo que sería, a lo que se proyectamos, a lo mejor conversando junto con Mario, que serían las sesiones de este seminario, y luego ya entrar de lleno en la primera sesión, en lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando decimos filosofía del pueblo, es una denominación bastante reciente, para denominar a los autores que vamos a trabajar. Tiene que ver con la derriba que han tenido los estudios sobre el tema, digamos, en los últimos años, donde yo de alguna forma me inserto. Y nos estamos refiriendo particularmente a dos filósofos argentinos, hay algunos más que serían parte de esta filosofía del pueblo, quizás lo vayamos mencionando en el transcurso de las sesiones, que son Rodolfo Cush y Juan Carlos Escanone. En el caso de Rodolfo Cush, él escribe su obra fundamentalmente entre los años 50, 60 y 70. Fallece temprano, fallece a los cincuenta y pico de años, en ese sentido fue una obra trunca, una obra que hubiera podido a lo mejor continuarse durante varias décadas más, de no ser por el deceso temprano. En el caso de Juan Carlos Escanone es un poco más joven, empieza a escribir un poco más tarde, en la década del 60, y continúa escribiendo hasta el año 2019, que es el año donde fallece hace poco. Entonces Escanone nos acompaña hasta momentos más recientes de la reflexión filosófica, teológica y también del proceso histórico que ha vivido América Latina en estas décadas, que ya anticipo, digamos, son pensamientos muy situados, pensamientos que todo el tiempo están pensando lo que está pasando. Y por tanto siempre hay que atender a lo que está pasando en el continente para de alguna forma dar cuenta de qué es lo que ellos están pensando. En general toda filosofía tiene un arraigo, tiene una raíz, una experiencia histórica, pero hay algunas filosofías en donde este es un dato mucho más relevante, mucho más evidente, hay una relación muy directa entre lo que se piensa y lo que está pasando. Algo que por ejemplo pasa con el marxismo, para poner un ejemplo también muy claro, donde es una filosofía que todo el tiempo quiere intervenir en la acción, digamos. Esta filosofía también tiene un poco esta característica, de estar pensando la realidad y estar queriendo intervenir en la realidad. Lo que denominamos filosofía del pueblo es una corriente al interior de la filosofía de la liberación. Filosofía de la liberación que supongo que han escuchado nombrar, en el caso de Enrique Dussel, en el caso a lo mejor de Horacio Ceruti, quizás en algunos otros casos, y que es un colectivo que nace en Argentina al comienzo de los años 70, como les digo, muy vinculado con el proceso histórico de Argentina, muy en relación con lo que estaba pasando en Argentina en ese momento, y que justamente intenta dar cuenta, a nivel de la filosofía, de una serie de problemáticas que la realidad plantea. En ese sentido confluyen, en la filosofía de la liberación, una serie de trayectorias, digamos, de personajes, de filósofos, de filósofas, con trayectorias muy diversas, con muy búsquedas muy distintas, que de alguna forma atañen a casi todos los campos de la filosofía, o sea, hay ontólogos, hay epistemólogos, hay especialistas en filosofía moderna, hay especialistas en filosofía antigua, hay toda una serie de pensadores y de pensadoras que van a muchos planos de la filosofía, que se sienten convocados en un determinado momento a conformar una especie de grupo de trabajo nacional en Argentina. Y digo esto de las trayectorias diversas porque nos vamos a encontrar con esto cuando veamos los dos casos que vamos a trabajar. Digo, Rodolfo Cush es un autor que, luego de estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires, entiende que debe completar su formación filosófica a través de conocimiento del mundo andino, del pensamiento quechua aymara, entonces comienza a realizar una serie de viajes al altiplano y a través de las técnicas filosóficas que él había aprendido en la universidad, intenta sonsacar lo que sería el pensamiento propio del mundo andino, y esa es básicamente su principal vocación, digamos, es una filosofía de los pueblos originarios, si lo podemos decir así, ese es su aporte más significativo, por lo menos para presentarlo, ¿no? En el caso de Juan Carlos de Canone es un filósofo jesuita, es un filósofo cuya formación está, digamos, está entreverada con el proceso de probaciones que los jesuitas tienen para llegar al sacerdocio, y es dentro de la formación jesuita que él realiza un apostolado intelectual, también hace un proceso formativo en Europa donde va a estudiar teologías, va a seguir estudiando filosofía, y toda su preocupación siempre se da en el marco del apostolado intelectual, siempre se va a dar en el marco de su obediencia a la orden, a la iglesia, y toda su vocación, toda su perspectiva está en esa sintonía, ¿no? Ya, digo, presentado de esta forma son dos filósofos muy distintos, que sin embargo a través del proceso de confluencia que se da en ese contexto argentino de los 70, empiezan a construir una perspectiva de conjunto, que es lo que hoy podemos llamar filosofía del pueblo. Ahí también está Carlos Cuyen, sería el tercer gran filósofo de este grupo que también estaría en esta perspectiva. Hay algunos otros que están por ahí cerca rondando, no me quiero extender tanto en eso. Y entonces, un poco dicho esto y comentado básicamente qué es lo que vamos a estar viendo, la propuesta sería que la sesión de hoy nos centremos un poco más en los aspectos que son más históricos, que veamos cuál fue el origen de la filosofía de la liberación, cómo este grupo de filósofos y filósofas argentinos se entrelazan e intentan dar respuesta a la realidad nacional y latinoamericana, pero con énfasis en lo nacional, con énfasis en la realidad histórica argentina. Y cómo de esta conjunción emerge estos dos filósofos como línea del interior, digamos, cómo emerge una perspectiva propia. A través, a propósito de Escanone, voy también a nombrar cuál era la situación de la iglesia en ese contexto, y sobre todo de los grupos de la iglesia vinculados a Escanone, que es a donde, digamos, en lo cual podemos ubicar a la figura de Bergoglio, y creo que es un tema que interesa particularmente a ustedes y por eso lo quiero incluir. De todos modos, vamos a volver sobre esta cuestión en la tercera sesión. En la segunda sesión, que sería el mes que viene, nos centraríamos en el pensamiento de Rodolfo Cucho. Como les digo, para poder entender la perspectiva conjunta hay que entender qué es lo que cada uno de ellos hace. Entonces me parecía interesante hacer algo así como presentar una especie de pantallazo general de la obra de Cucho, hacer una reconstrucción de lo que sería su itinerario vital, de la trayectoria de vida que él hace, presentar básicamente cuáles son sus principales libros, cuáles son sus principales líneas de investigación, y detenernos un poquito más en su principal libro, que es América Profunda, de 1962, en donde él de alguna forma llega al marco categorial fundamental, al marco de categorías que estructura su pensamiento. Sabemos que la filosofía en general trabaja con categoría, y lo que los filósofos y las filósofas hacen es, digamos, construir un conjunto de categorías entrelazadas, con las cuales pensar distintos fenómenos. Entonces si entendemos, o si podemos identificar cuáles son estos conceptos, estas categorías, de alguna forma podemos entender la obra del autor en cuestión, y por tanto ustedes después podrán ir a leer al autor si así lo desean, ojalá que sí, entendiendo más o menos de qué habla, ya sea que les interese a lo mejor la primera obra, la última, o cuál sea el motivo de su interés, más o menos van a entender de qué estamos hablando. Lo mismo haríamos en la tercera sesión con Scanone, haríamos una presentación general, un recorrido de su vida, identificar los principales libros, las principales líneas de investigación, y nos vamos a centrar, en el caso de Scanone no es tan evidente cuál es su principal libro, en el caso de Cush creo que está muy claro, y hay varios libros de Scanone que podrían reivindicarse ese lugar, pero nos vamos a quedar con uno que es nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, que es de 1990. ¿Por qué me quiero quedar con ese libro? Porque con ese libro él sintetiza 20 años de recorrido, y de alguna forma es un punto de llegada de todo su pensamiento formativo de los 60, de los 70, de los 80, y es la plataforma a partir de la cual empieza a pensar lo que va a pensar hasta el momento en que fallece, ¿no? O sea, desde el 90 hasta el 2020 está pensando siempre en referencia a ese libro. Entonces me parece que es un libro bastante importante y que nos va a permitir, digamos, de vuelta, construir cuál es el marco de categoría, cuál es el marco, digamos, de conceptos que este autor propone, con los que trabaja, para que ustedes después puedan ir a su obra, si así lo quisieran, y tener unas referencias mínimas para entender de qué se está hablando, ¿no? Estaría la posibilidad de una última sesión, una cuarta, que no está de todo cerrada. Yo lo que había pensado es que si tenemos esa cuarta sesión justamente nos dedicaríamos a ver lo que es la filosofía del pueblo. Entraríamos de lleno a lo que es la perspectiva que construyen de manera conjunta. O sea, ellos entre el 76 y el 81, en el medio que fallece, arman un proyecto de investigación en condiciones muy adversas, en el momento más difícil de la dictadura militar en la Argentina, en el cual hablar de liberación ya no es posible, por tanto van a hablar por una cuestión de seguridad de la vida, ¿no? Si se hablaba de liberación, la vida corría riesgos, digamos. Entonces van a dejar de hablar de liberación y van a pasar a hablar de sabiduría popular, y van a hacer una investigación en torno a la sabiduría popular latinoamericana, que van a terminar presentando junto a un grupo de investigación en Europa, entre los cuales está Leviná, y esa presentación desde toda su investigación, a donde ellos son, digamos, los principales integrantes de un grupo más grande también, está en un libro que se llama Sabiduría Popular, Símbolo y Filosofía, que de alguna forma es el libro que sintetiza esta perspectiva de la filosofía del pueblo. Bueno, eso sería lo que, si llegamos, veríamos en la cuarta sesión, si no llegamos, lo vamos a incluir entre la segunda y la tercera, de alguna forma. Bueno, entonces, hoy es más histórico, hoy vamos a ver los orígenes de la filosofía de la liberación, el contexto histórico de Argentina en el que surge, y ubicar a nuestros autores en ese marco. Luego vamos a profundizar ya en un sentido más filosófico, en la obra de Cush, y en un sentido luego más filosófico y también teológico en la obra de Escanón en la tercera sesión. Les cuento que mi formación es más filosófica, por lo que yo voy a centrarme en ese plano, y no tanto en el ámbito teológico. Voy a mencionarlo también, pero, digamos, sinceramente, hace menos años que estoy en temas teológicos, y por tanto mi formación es más fuertemente filosófica, y es lo que quiero compartir con ustedes. Y aclaro también que si hubiera intereses, si hubiera cuestiones que quieran que incluyamos, lo que acabo de presentarles es algo que está abierto a su participación, a su deseo, a lo que ustedes puedan también aportar, o sea que lo podemos ir modificando en función de lo que vaya surgiendo. Bueno, dicho entonces, la introducción, hecho la introducción, empiezo con lo que sería la sesión de hoy. Vamos a ver entonces cómo nace la filosofía de la liberación, cuál es el contexto argentino, cómo entenderlo en el contexto argentino, y cómo ubicar a nuestros autores ahí, a Cush y a Escanón ahí. La filosofía de la liberación, vamos a ver, lo voy a decir rápido, después lo voy a aclarar, nace en Argentina en 1971. Esto de que nace en Argentina, en realidad es complejo. ¿Por qué? Porque en realidad se habla de un triple origen de la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación surge en parte en Perú, con la obra de Augusto Salazar Bondi, supongo que a lo mejor lo han escuchado nombrar, lo voy a mencionar de todos modos. Nace también en México, con la respuesta de una polémica muy famosa, donde Leopoldo Seale responde a Salazar Bondi, luego voy a referirme a ese punto, y precisamente en el marco de esta respuesta, el grupo argentino también va a responder a Salazar Bondi, y de alguna forma el nacimiento de la filosofía de la liberación estaría triangulando entre estos tres vectoros, Perú, México y Argentina. O sea que ya de por sí tiene un origen muy latinoamericano, aunque yo me voy a referir al caso argentino, que es de los tres el caso colectivo, el caso donde aparece un grupo, ya no es un personaje o un filósofo, sino que es un colectivo. Decimos que nace en 1971, a través de una serie de eventos académicos de distinta índole, en lo cual justamente se va conformando este grupo de filósofos y de filósofas, que hoy conocemos como filosofía de la liberación. El punto inicial de esta conformación es una invitación que algunos filósofos de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, la provincia de Santa Fe, ciudad, la capital de Santa Fe, le hacen a Enrique Dussel. Enrique Dussel, ya para principios de los 70, era una figura intelectual reconocida en el ámbito cristiano del pensamiento argentino, de la filosofía argentina, porque había estado en los 60, estudiando en Francia, había estudiado con Paul Ricoeur, que es un autor muy importante para estas corrientes, luego lo vamos a volver a él, había organizado junto con Paul Ricoeur unas hermanas latinoamericanas, en donde él había expuesto con Paul Ricoeur, esa ponencia se presenta en la revista Sprite, que es la que dirige Ricoeur en esa época, y había tenido una resonancia mundial, más o menos importante, entonces había un grupo de filósofos santafesinos de la ciudad de Santa Fe, de la Universidad Católica Argentina, que le proponen a Dussel hacer un encuentro en la localidad de Calamuchita, donde la diócesis de Santa Fe tenía un espacio de retiro espiritual, para debatir sobre su idea y sobre las ideas filosóficas que estaban circulando en ese contexto. Para que nos demos una idea, dos de estos filósofos son Aníbal Fornari y Julio de San, que seguramente a lo mejor no los tienen, pero Julio de San es una eminencia del campo de la filosofía moderna en Argentina, y Aníbal Fornari es probablemente el principal especialista en Paul Ricoeur, es un especialista en la hermenéutica de los símbolos y del estudio de la cultura, de la filosofía, también muy destacada, es decir, la gente que participa en este grupo es gente realmente muy destacada, algunos de los cuales tienen un reconocimiento mundial, Enrique Dussel, Arturo Andrés Roig, Horacio Cheruti, el mismo Escanone, otros quizás no tienen ese reconocimiento mundial, pero son filósofos que en sus campos se destacan, es decir, es un grupo, el grupo fundacional, el grupo de los 70, es un grupo realmente con una formación filosófica muy importante. Bueno, estos filósofos convocan a Dussel a la localidad de Cana de la Muchita en Córdoba, la provincia de Córdoba es una provincia muy verde, con muchas montañas, con muchos ríos, muy adecuada para retiros espirituales, digamos, y Dussel convoca a ese espacio a Juan Carlos Escanone. Juan Carlos Escanone lo había conocido en la biblioteca de las facultades de filosofía y teología de San Miguel, donde Dussel había estado haciendo una estancia de investigación. Escanone ya en ese momento ya era decano de esas facultades, era, digamos, un personaje destacado del ámbito intelectual jesuita y encabezaba de alguna forma lo que en esos ámbitos se proponían relacionar la tradición de estudio neotomista, que era de gran vigencia, con la apertura a otras corrientes filosóficas propias de la modernidad, en particular a la fenomenología, entonces Escanone estaba ubicado en ese lugar precisamente porque las facultades de filosofía y teología entendían que había, que eran muy en consonancia con el concilio vaticano segundo, desde el momento de apertura hacia lo que el mundo estaba, hacia las novedades de la modernidad, digamos. Escanone era una figura en ese sentido muy destacada o relevante del ámbito jesuita que había participado en lo que es en los grupos que se crean luego del concilio vaticano segundo en el llamado COEPAL, la comisión epicopal para la pastoral, junto con Lucio Gera, junto con Justino Farrell, junto con Rafael Telo, Rafael, Rafael Telo, personajes muy destacados en la teología en la Argentina que venían proponiendo una perspectiva propia, una perspectiva de dimensión argentina, y esto es muy importante para entender lo que es la filosofía del pueblo porque está muy relacionada con lo que en teología es la teología del pueblo, que sí es una corriente muy reconocida al interior de la teología de la liberación con perspectivas propias que justamente nacen a partir de la COEPAL y a partir de entender que hay que encarar un trabajo de pastoral centrado en la cultura, muy en sintonía con Gaudium et Spes y en ese sentido con los debates del Concilio Vaticano II y que intentaba pensar un trabajo teológico en sede cultural. Con esto lo que se está diciendo implícitamente más en el contexto de la época hay que pensarlo que lo que no se quiere hacer es recurrir al marxismo para pensar ciertas cuestiones de la experiencia histórica. Este grupo de teólogos que va a influir mucho en Escanone y del cual hay muchos puntos de contacto entre teología del pueblo y filosofía del pueblo va a intentar construir una posición acorde a la opción por los pobres acorde a la expectativa de la liberación pero sin recurrir al marxismo sino centrándose en el estudio de la cultura y entendiendo que la base de la cultura es la religión y por tanto buscando incluir a la iglesia en el devenir histórico del proceso popular inculturar a la iglesia digamos en el proceso histórico de la cultura popular el principal documento que más o menos cuenta esta línea se los recomiendo por si les interesa es la declaración de San Miguel justamente la declaración que se hace que se hace en la facultad de San Miguel que es un espacio probablemente el espacio más importante en el cual aparece la filosofía de la liberación ahora voy a referirme a eso la filosofía de la liberación está muy vinculada en sus orígenes con los espacios intelectuales cristianos y particularmente con los jesuitas de Argentina entonces Escanone viene de esta trayectoria al año 71 y se encuentran en Calamuchita hay dos temas de debate que de alguna forma ya configuran lo que va a ser el pensamiento filosófico liberacionista en el cual Puig Escanone se van a englobar van a estar dentro El primer punto de debate fundamental es precisamente la obra de Salazar Bondi ¿Existe una filosofía de nuestra América? Se pregunta Salazar Bondi con signos de preguntas el título del libro ¿Existe una filosofía de nuestra América? Este es quizás el primer momento en el cual se va a evidenciar un gesto que es muy propio del liberacionismo filosófico que tiene que ver con asumir lo que sería una perspectiva de la teoría la perspectiva de la teoría de la dependencia intentar de llevarla al plano filosófico ¿Qué es lo que hace Salazar Bondi en este libro? Dicho muy pocas palabras Salazar Bondi va a hacer un reconto de la historia de la filosofía latinoamericana o en América Latina y va a mostrar cómo los distintos estadios de esa historia de la filosofía en América Latina están totalmente atravesados por lo que sería el problema de la dependencia el problema de la dominación cultural él habla de cultura de la dominación o una filosofía de la dominación en el cual lo que pasaría es que la filosofía latinoamericana lo que ha hecho es adoptar posiciones foráneas adoptar las modas filosóficas que venían de Europa o de Estados Unidos ya en el siglo XX sin mucha pretensión de originalidad y él luego de este análisis histórico va a dar un paso más él lo que va a decir es en la medida en la que somos países dependientes en la medida en la que estamos atravesados por un proceso de dominación cultural no hay posibilidades de que tengamos originalidad en la filosofía solo es posible una filosofía original propia de América Latina en la medida en la que pensemos la superación de la dominación en la cual nos encontramos inmersos y es precisamente este punto de que la única posibilidad de la filosofía de la superación de la dominación es que la filosofía de la liberación va a donde se va a agarrar y va a decir bueno entonces por tanto si el problema es la dominación y la originalidad depende de superar la dominación construyamos una filosofía de la liberación esa sería básicamente la idea inicial pensemos que la única filosofía posible entre nosotros es una filosofía de la liberación y acá nos encontramos ya con el segundo problema digamos con la segunda cuestión que va a ser debatido de qué hablamos cuando hablamos de liberación o en otros términos cómo pensar en sede ontológica en sede filosófica y a través de la pregunta por el ser que en ese momento estaba muy en boga el problema de la dependencia latinoamericana cómo traducir a la filosofía lo que desde la economía se había postulado como cuestión central esto digo ubiquemos que no es digamos la filosofía está en un proceso en el cual están muchas disciplinas ya había aparecido unos años antes la sociología de la liberación en Colombia con Fais Borda con Camilo Torres Pablo Freire luego de trabajar en Brasil su pedagogía había en el exilio chileno había escrito pedagogía del oprimido surge en el 71 la teología de la liberación el libro de Gutiérrez y a la vez todos los debates de la iglesia de los años 60 y sobre todo Medellín ya estaban hablando de esta necesidad de la liberación de la opción preferencial por los pobres es decir la filosofía se da en el marco en donde todas estas corrientes propias de América Latina estaban surgiendo ¿cuál es la respuesta que le van a dar este grupo de filósofos inicialmente a esta pregunta? bueno la respuesta pasa por incorporar la propuesta de Manuel Levinas hasta donde sé estoy seguro de que en Argentina es la primera recepción que hay de Levinas esta no sé si lo hacen en América Latina pero creo que sí creería que sí que es la primera vez que se lee a Levinas de América Latina Levinas lo trae tres canones que había estado en Europa que había conocido su pensamiento que en ese momento comenzaba a defrontar con fuerza Levinas es un filósofo lituano que ha sufrido en carne propia el proceso de haber vivido en un campo de exterminio nazi y que contuye una filosofía a través de una inspiración semita sobre todo del pensamiento judío y que va a permitir digamos justamente hacer la traducción de lo que serían las principales categorías de la dependencia que es centro periferia dependencia liberación que es lo que la filosofía está queriendo pensar en términos filosóficos ¿cómo sería esta traducción? bueno el centro básicamente se entiende digamos Levinas en la hora totalidad infinito propone la distinción entre la totalidad y la exterioridad yo supongo que algo de esto saben si no de todos modos digo vamos a volver sobre los aspectos más filosóficos después de momento estamos introduciendo entonces básicamente la traducción sería esta traducción primera sería pensar que que el centro del mundo opera como opera la totalidad es decir como un yo como un sí mismo que se cierra sobre sí que no reconoce la alteridad del otro que busca aniquilar todo aquello que escapa a su dominio y que por tanto se constituye en una antología cerrada una totalidad que se cierra y que aniquila todo tipo de novedad todo tipo de exterioridad todo aquello que es ajeno a sí mismo desde esta óptica es que se dio la dominación del continente América entonces y principalmente el pueblo latinoamericano que es la categoría fundamental de todo esto sería justamente la exterioridad aquello que es exterior al sistema de la totalidad que ha sido incluido que ha sido digamos sí que ha sido adaptado a ser parte de lo mismo yo lo explico con un ejemplo muy básico a esto pensemos cuando digamos así dicho bien básico cuando llegan los españoles a América en la famosa digamos discusión entre las casas y Sepúlveda digo qué es lo que los españoles encuentran cuando llegan ellos no dicen acá hay hay personas radicalmente distintas a nosotros que tienen una novedad de sentido que escapa nuestra comprensión y por tanto lo que debemos hacer es abrirnos a lo que ellos puedan enseñarnos no ellos van a ubicar el mundo indígena es un mundo son como nosotros o sea enseguida lo incorporan en lo mismo no reconocen un otro lo incorporan en su tradición y dicen son como nosotros pero son menos son como nosotros pero deligrados son como nosotros pero no llegan a ser hombres no sabemos si llegan a ser personas están como en un estadio previo a lo que nosotros vimos alguna vez entonces de alguna forma lo incorporan a su propia tradición sin reconocer la novedad digamos que traían sin reconocer esa radicalmente otro que era el indio y al incorporarlo de alguna forma lo dominan lo subyugan y es este proceso constitutivo de América Latina que nos tiene hasta el día de hoy como parte de una experiencia de dominación recordemos que a todo esto que en los años 70 es el momento digamos de mayor pujanza en pos de la liberación continental hoy estamos bastante retrocedidos si nos referimos a esa época luego vamos a ver el contexto entonces Levinas le va a permitir a estos autores ¿qué cosa? le va a permitir traducir esta experiencia de dependencia de dominación en términos filosóficos con la categoría de totalidad exterioridad y de lo mismo y del otro y del otro lo mismo y el otro en donde hay una dialéctica entre el otro y lo mismo en donde lo mismo incorpora violentamente a este otro como sí mismo y le desconoce su ser radicalmente otro digamos y básicamente esto es también lo que les permite pensar una perspectiva de liberación por fuera del marxismo y como decimos es una preocupación que estos autores están teniendo luego en la filosofía de liberación el problema del marxismo va a ser uno de los varios problemas que aparece porque hay otros autores que sí reivindican el marxismo como categorías como metodología de análisis ¿bien? llegado a estas conclusiones primeras este grupo se va a presentar en el segundo congreso nacional de filosofía del año 71 que es un momento muy importante de la filosofía argentina y de alguna forma es el momento de su aparición pública como grupo en este contexto van a conocer a Roy van a conocer a Cush Cush aparece ahí va a estar Carlos Cushen va a estar Mario Casaya va a estar Horacio Cheruti va a estar Amelia Podetti va a estar Rubén Dri no sé si los conocen pero quiero nombrar porque es un grupo grande el que está en esto y le van a proponer a todo este grupo organizar en San Miguel en la facultad de filosofía y teología unas jornadas académicas junto obviamente con abiertas a la comunidad digamos a donde participan fundamentalmente espacios cristianos esto es importante porque hay un vínculo muy fuerte en ese sentido y básicamente van a construir esa dinámica a partir del año 71 se van a juntar siempre en enero en el verano argentino el grupo interno se junta en Calamuchita y luego a mitad de año se juntan en San Miguel para debatir públicamente las posiciones este proceso va de 71 al 75 en el 75 se corta ¿por qué se corta en el 75? por dos motivos un motivo es externo en el 75 del año de aumento de la represión en Argentina la represión aumenta de manera muy considerable por lo tal juntarse públicamente no era muy aconsejado de hecho en las últimas ponencias hay varias personas que piden que no se publiquen sus ponencias por miedo a las represalias para que nos demos una idea el caso más emblemático de esta represión lo sufre Enrique Dussel cuando sufre un atentado le ponen una bomba en la casa a fines de 1973 ahora se cumplen 50 años de ese momento ahora en octubre es decir el contexto represivo era cada vez más fuerte en Argentina esto obligó a muchos de ellos a irse al exilio conocemos en México el caso de Dussel y de Cheruti hay varios otros casos en el caso de Canón y Cush ellos se quedan en Argentina hacen lo que se conoce como el exilio interno se quedan en condiciones bastante precarias luego vamos a ver mejor esto el segundo motivo por el cual se dejan de juntar es que las discrepancias internas empiezan a ser cada vez más fuertes esto tiene mucho que ver con el proceso histórico de Argentina que yo ahora después les quiero comentar porque como les digo está muy relacionado con este proceso histórico y todo lo que van a pensar estos autores tiene que ver con este proceso histórico pensemos que la filosofía de la liberación básicamente se enmarca en el periodo 1969-1976 o sea que va del cordobazo del levantamiento popular más importante que hubo en Argentina hasta el golpe de estado del 76 que clausura ese periodo abierto por el cordobazo de una manera muy violenta en ese periodo surge la filosofía de la liberación y los debates que se tienen tienen mucho que ver con lo que la época está discutiendo yo les quiero poner un ejemplo ¿puedo compartir una imagen? no sé si estoy para compartir ya sí les quiero mostrar cómo el contexto no sé si lo estoy haciendo el anfitrión ah no dice que está inhabilitado lo vamos a arreglar de inmediato les quiero mostrar en una cita del primer libro que construyen entre todos que se llama hacia una filosofía de la liberación latinoamericana de 1973 les quiero mostrar cómo se traduce el contexto que ahora vamos a ir al contexto cómo se ve en la urgencia del texto cómo se trasluce la urgencia de un contexto en la necesidad de una toma de definición dramática de la filosofía que es el modo en que la filosofía de la liberación aparece no sé si ahí ya puedo compartir sí no compartir bueno no 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 lo voy a hacer más rápido porque Ramiro me escuchas parece que Ramiro parece que tiene problemas con la información vamos a esperar un momento bueno en lo que Ramiro se vuelve a conectar simplemente pues bueno podemos escuchar esta indicación que nos comparte Luciano en el chat si hay dudas o este comentarios pueden ya irlos poniendo en el chat y al final este lo recuperamos en conversación con Ramiro este entonces con toda confianza y también vamos a intentar hacer un espacio al final para para dialogar con estos comentarios que nos quieren compartir y bueno ahorita creo que estaba muy bien la señal de Ramiro ahorita falló quizá por el material que quería compartir esperemos que que en breve vuelva pero también nos da oportunidad de aprovechar para subrayar la importancia de este curso pues ya estamos a unos días de iniciar el sínodo de la sinodalidad ya en el décimo aniversario del pontificado de primer primer papa latinoamericano el papa francisco argentino y ya ha habido pues atención me parece que desde la teología por voltear a las fuentes teológicas de las que surge el papa francisco ¿no? y por eso es importante voltear a ver pues como nos comparte Ramiro ¿no? estos momentos importantes de gestación teológica que reflexiona también las necesidades del pueblo ¿no? de la nación argentina pero también sin olvidar su lugar en el en la gran patria ¿no? en Latinoamérica y pues por eso es que pues Escanone ¿no? Juan Carlos Escanone este sacerdote jesuita filósofo y teólogo pues es es ahora pues más nombrado ¿no? cobra mayor lugar para su reflexión y que de alguna manera pues está presente este pensamiento de Escanone no solamente en el papa sino también en varios colaboradores ¿no? también me parece que hoy no recuerdo si es el día de hoy en que el papa ha nombrado otros cardenales nuevos y entre ellos también se destaca la figura seguramente que es el primer latinoamericano a cargo de la del dicasterio de la doctrina de la fe anteriormente llamada Inquisición que bueno a pesar de su mala fama las tareas de las que se sigue encargando es este bueno primero quizá anteriormente ¿no? con esto ya con una revisión crítica del papa Francisco y de este nuevo teólogo que pone a su cargo es este la promoción la promoción ahora del del pensamiento teológico ¿no? en en diálogo con las necesidades actuales Mario creo que ya parece que está reconectándose gracias Luciano bueno es como comentario Ramiro te perdimos un segundo quizá no sé por el material que querías compartir tal vez pero estamos de vuelta voy a denegar de compartirlo porque se me tiró la computadora y no evidentemente no voy a tener y además perdimos unos varios minutos entonces voy a avanzar más rápido yo simplemente lo que le quería mostrar en la cita de este primer libro colectivo además de que le quería mostrar todos los nombres que participan como para que se dé una dimensión de cómo se daba este colectivo de quiénes están ¿no? ahí en este primer libro colectivo que se lo recomiendo es Hacia una filosofía de la liberación así se llama se consigue se descarga por internet hay una serie de textos programáticos en el último de estos textos programáticos en el último párrafo con el que termina el libro hay una cita en donde lo voy a decir de memoria ya que no lo puedo mostrar en donde básicamente lo que dicen los autores programáticamente es estamos en un momento de toma de definición si la filosofía no opta no toma una definición por el pueblo va a ser una filosofía superflua innecesaria digamos hay realmente hay un sentido de urgencia y hay una necesidad de tomar partido por parte de la filosofía y de tomar partido por parte del pueblo pueblo es central la categoría de pueblo es central es central en la experiencia histórica pero también es central en su traducción a términos filosóficos ¿no? entonces hay que tomar opción por el pueblo frente a quién qué era lo que estaba enfrente de ese pueblo en ese momento de tanta urgencia la dictadura Argentina venía de un proceso dictatorial estaba inmerso en un proceso dictatorial no la última dictadura militar la penúltima digamos en el cual hay que ubicar el nacimiento de la filosofía de la liberación la filosofía de la liberación aparece en el 71 este libro es del 73 es el último año de la dictadura en este momento dictadura que había que había irrumpido en 1966 y que a diferencia de las dictaduras militares anteriores de Argentina que se proponían digamos derrocar al gobierno de turno pero rápidamente se llamaban nuevamente elecciones eso en 1930 43 y 55 la dictadura de 66 decía que no tenía plazos sino objetivos que el objetivo era reconstruir el país sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional y se hablaba de que podía llegar a estar 20 años la dictadura en el país sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional se entendía que había un enemigo interno que básicamente se encontraba en la clase obrera organizada y en las universidades entonces se organiza una represión muy fuerte y muy sistemática en contra de las universidades cuyo ejemplo más emblemático es la noche de los bastones largos a lo mejor se han escuchado nombrar en el cual la universidad de Buenos Aires estaba tomada precisamente en repudio al golpe de estado y las fuerzas militares entran a desalojar la universidad de una forma muy violenta con bastones largos con armas digamos conocidas como bastones largos Rolando García era el decano de la facultad exacta en ese momento que es el punto más fuerte de la represión y a partir de ahí se inicia un proceso represivo de la dictadura en contra de la universidad muy importante muy fuerte que tiene un contragolpe a partir del año 69 empieza a aparecer una resistencia popular muy marcada justamente en la alianza de los obreros de sectores sindicales y universitarios se empieza a construir lo que se conoce lo que son los distintos ASOS es decir levantamientos populares locales en ciudades que empiezan a enfrentar a la dictadura y lo logran logran derribarla logran tomar ciudades por momentos empieza en la ciudad de Corrientes el Corrientazo sigue en Rosario con el Rosariazo y llega a Córdoba con el Córdobazo que es un momento parteaguas en la historia argentina en términos de Gramsci podríamos decir que hay una especie de empate hegemónico en el cual las clases subalternas y las clases dominantes tienen paridad de fuerzas digamos en ese momento muchos grupos que bregaban por la liberación en Argentina entienden que se entran en una etapa revolucionaria al año siguiente se crean las guerrillas aparecen los grupos armados es decir se complejiza el proceso histórico se hace cada vez más violento y es en este marco que en el 71 aparece la filosofía de la liberación tengamos en cuenta que en el 73 la resistencia popular logra que la dictadura se retire del país la dictadura vuelve a convocar adicciones es decir hay un proceso de resistencia exitoso frente a la dictadura militar que no logra su cometido de estar 20 años que no logra reorganizar el país sino que debe retirarse y logra que se convoque a elecciones y que el peronismo pueda presentarse a elecciones el peronismo estaba proscrito desde 1955 desde el golpe de estado del 55 estaba prohibido nombrar a Perón además de que no se podía presentar a elecciones era evidente que si Perón se presentaba ganaba las elecciones o sea que la democracia también era una farsa porque el partido mayoritario el que hubiera ganado las elecciones no podía presentarse y en ese contexto se abre esta etapa en el país ¿por qué? porque lo que lo que se evidenciaba entre el 69 y el 72 era que muchas identidades políticas peronistas cristianos marxistas socialistas nacionalistas confluyen en torno al enfrentamiento a un enemigo común la dictadura militar ¿qué es lo que pasa? una vez que esta dictadura militar y digamos quienes confluyen son el pueblo ¿no? me quiero quedar con esta idea de pueblo porque va a ser central para nosotros para análisis filosófico es decir está la idea de que se constituye un pueblo en torno a muchas identidades múltiples identidades que logra derribar a la dictadura militar ¿qué pasa después? bueno una vez que digamos que el antagonista no está más y que ya tenemos que ver qué es lo que hacemos de qué se trata la liberación cuál es el proceso de liberación empiezan las tensiones internas estas distintas identidades empiezan a ver que no tenían tantos niveles y este problema se traduce a la filosofía de la liberación se va a traducir en términos en debates filosóficos ¿bien? para entender digamos las dos grandes identidades que de alguna forma coexisten se relacionan y se chocan en este proceso que son el peronismo y el marxismo hay que remitirnos a un poquito más atrás hay que irnos al 55 cuando se da el golpe de estado de Perón cuando se derroca a Perón en este momento quienes hacen el golpe de estado no solamente los sectores militares también los sectores intelectuales los sectores industriales o empresariales entendían que el peronismo fuera del poder fuera del estado iba a perder toda capacidad de maniobra iba a perder su influjo en las masas ¿por qué? porque entendían que el peronismo básicamente era un fenómeno que había ganado la simpatía de las masas populares a través del otorgamiento de dádivas ¿no? a través de de dádivas que daba el estado y por tanto al no estar eso presente el peronismo se iba a caer lo que pasa es todo lo contrario se genera el fenómeno que se conoce como resistencia peronista es decir todos los sectores peronistas empiezan a generar un fenómeno de resistencia en muchos casos también violento a la dictadura militar y a los distintos procesos democráticos fraudulentos que hubo en Argentina dentro de esto dentro de esto empiezan a emerger grupos muy diversos en el peronismo desde grupos casi fascistas hasta grupos de izquierda radical que Perón en el exilio los alentaba Perón estuvo 17 años en el exilio y digamos todos estos grupos estaban de acuerdo en que Perón tenía que volver Perón vuelve era la consigna y por la vuelta de Perón había de vuelta coincidencia pasa lo mismo una vez que Perón vuelve a Argentina estas contradicciones estallan el día que Perón vuelve en el 73 se produce lo que se llama la masacre de Seiza en donde la derecha del peronismo embosca a la izquierda del peronismo y los masacra eso en el acto multitudinario más grande que tuvo Argentina en 1973 y entonces acá se produce ya para el contexto de la filosofía de liberación en los 70 se produce básicamente una guerra civil al interior del peronismo entre izquierda y derecha en donde la cuestión es que posición va a tomar Perón Perón va a alinearse con la tercera posición casi fascista de López Rega o va a escuchar a las juventudes de izquierda que querían vincular al peronismo con Cuba que estaban pensando en Allende y que estaban metidas en ese proceso Perón lo va a hacer muy claro en un acto en el 74 el 1 de mayo acto muy importante siempre del peronismo en donde expulsa a la juventud peronista a la izquierda peronista de la plaza de mayo de la plaza central ahí de Argentina y básicamente se posiciona en el lado de la derecha y muere muy poquito después una vez que muere la derecha peronista tiene digamos tiene luz verde para crear organizaciones paramilitares y para avanzar con un nivel de represión muy muy fuerte eso por el lado del peronismo pensemos que está esa tensión interna del peronismo el peronismo que además que tiene el peronismo nace como un como un movimiento policlasista que básicamente en el 45 lo que intenta articular peron es por un lado lo que llamaríamos la burguesía industrial los grupos industriales que habían surgido en esas últimas décadas en Argentina a partir del proceso de sustitución de importaciones y la crisis digamos hegemónica del mundo por la guerra mundial y por el traslado digamos del poder mundial de Inglaterra a Estados Unidos la clase obrera que surge vinculada a ese proceso en donde aparecen las industrias en Argentina por tanto hay burguesía industrial y hay clase obrera y las fuerzas armadas de la cual Perón proviene y digamos hay una alianza entre estos sectores que qué es lo que tiene qué es lo que se empieza a advertir y qué es lo que advierte la teoría del populismo cómo puede aglutinarse tantos sectores con intereses contrapuestos diríamos en términos de marxismo en un mismo proyecto bueno la posibilidad de esto está primero en el vínculo directo del líder con las masas son muy importantes de Perón y están muchas en Youtube se les recomiendo si quieren ver sus discursos en la plaza de Mayo en el cual se apela a qué se apela además al pueblo y aquí de vuelta tenemos llenito con la cuestión del pueblo porque va a ser muy importante se apela al pueblo ahora cuando usted dice pueblo qué se dice se dice clase obrera se dice sectores marginados de las ciudades se dice fuerzas armadas se dice burguesía industrial burguesía nacional es posible aglutinar en un mismo nombre sectores sociales tan diversos bueno el peronismo en su primera época con viento a favor económico lo pudo hacer ya a partir del 52 en los últimos años las tensiones internas se hacen muy evidentes y ya para el 73 es prácticamente imposible volver a articular esta alianza que da pie al peronismo Perón lo intenta pero las contradicciones eran insalvables y la guerra civil se convirtió en inevitable hay que ubicar que hay todo un sector de juventud que no había vivido el peronismo en el 45 que se incorpora al peronismo después y que justamente se ve en la disyuntiva de qué cuál es la disyuntiva de los 70 o se intenta un capitalismo digamos periférico nacional sin ningún tipo de autonomía que era lo que había tenido Perón en los 40 es decir desarrollismo se hace un capitalismo digamos subordinado totalmente a los intereses de Estados Unidos que es lo que la derecha peronista quiere o directamente se rompe con esa vocación capitalista del peronismo y se propone un modelo de desarrollo donde el ejemplo es Cuba se propone un modelo de desarrollo autónomo ya no capitalista ya con otros términos ya socialista esta tensión es la tensión que atraviesa el peronismo desde adentro y qué es lo que pasa en el proceso cuando gana Cámpora primero que es Perón no podía presentar esa elección entonces se presenta Cámpora luego le cede el paso a Perón gana de alguna forma la izquierda el peronismo esto se va a ver muy claro por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires cuando gana la izquierda los montoneros asumen el rectorado con Pudirós y cambian los estatutos hacen una reforma universitaria básicamente en donde la Universidad de Buenos Aires pasa a llamarse Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires y el primer punto del estatuto dice que la universidad debe bregar por la liberación del pueblo argentino de la nación y de toda América Latina no me acuerdo exactamente pero ese es el primer punto del estatuto de la universidad menos de un año después todo el sector de la izquierda es reemplazado por la derecha del peronismo asume Iván Isevich el Ministerio de Educación y es la derecha del peronismo el que va a empezar todo el ataque contra la infiltración marxista y que básicamente encabeza todo el proceso en el cual lleva al exilio a la mayoría de los intelectuales argentinos críticos que habían sido los que estaban en el proceso anterior o sea es el mismo peronismo el que pasa de la izquierda a la derecha el que pasa de ser la esperanza de la liberación de mucha gente a ser el proceso de dominación de mucha gente este proceso histórico de Argentina de los años 70 es el que está a la base de los debates de la filosofía de la liberación en torno al pueblo y al populismo a lo mejor conocen el libro de Horacio Cheruti donde él ubica el tema del populismo como el tema central de la filosofía de la liberación evidentemente es un tema aparte de aguas ¿no? entonces ¿qué hacer con este populismo peronista? ¿y qué hacer con este populismo peronista en la medida en que las grandes masas populares son peronistas en Argentina? donde hay una cultura donde hay una historia de este proceso de lucha ¿cómo resolver esto con lo que pasó históricamente? ¿no? bueno yo tengo varias cosas más para decir pero creo que ya estoy en horario entonces si le parece voy cerrando dos o tres ideas y dejo para que platiquemos porque si no me voy a extender se me hizo bueno nos faltaron algunas cositas las veremos después ¿no? entonces con esto quiero decir quiero decir ubicar en primer lugar la centralidad de la cuestión del pueblo pueblo se decía históricamente de muchas maneras o sea pueblo es el que tiene la capacidad de derrotar a la dictadura en el proceso 69-73 un pueblo donde realmente que muestra una capacidad de lucha y una vocación de liberación que nunca volvió a ver Argentina en su historia si bien podemos decir que en el siglo 21 hubo algo de eso este proceso con ese nivel de radicalidad y de capacidad porque se hablaba básicamente la liberación estaba a la vuelta de la esquina la idea era que podía ser un año podían ser dos podían ser tres pero el proceso estaba ahí estaba en curso y este es el proceso en el cual la filosofía de la liberación se incluye se incluye discutiendo con los sectores más violentos en general nadie de la filosofía de la liberación se vincula a los grupos armados si pasa por ejemplo un grupo de la teología de la liberación hay curas que terminan optando por la lucha armada en general justamente lo que se propone es una definición de liberación alternativa a la idea de revolución que supone una violencia y al aniquilamiento del adversario se va a cuestionar que esta idea de aniquilación violenta es moderna no supera la modernidad básicamente esto después lo vamos a ver mejor y se propone la liberación como qué como la restitución de la alteridad del oprimido del otro del pueblo oprimido latinoamericano ahí está de vuelta Leviná Leviná explicaría lo que sería un proceso de liberación auténtico donde no tiene que ver con la violencia tiene que ver con restituir lo digo de vuelta restituir la alteridad del otro oprimido esa sería básicamente la propuesta de este grupo pero también aparece una noción de pueblo muy vinculada al peronismo que podríamos llamar ambigua una noción de pueblo que incluye en su interior elementos heterogéneos incluso elementos vamos a decir así del antipueblo diría Escanone elementos de las clases dirigentes que son las que están articuladas con los grupos que nos dominan digamos a nivel mundial y entonces acá hay otra noción de pueblo que el peronismo tiene y que justamente todo un sector de la filosofía de la liberación va a denunciar o va a criticar en su uso ambiguo la ambigüedad del populismo ese día el grupo que queremos trabajar Escanone y Cush Bergoglio también estaría ubicado en esta posición filosófica es un grupo peronista es un grupo que en este contexto sigue entendiendo que el peronismo es la identidad mayoritaria del pueblo argentino y que incluso quizás como decía John William Cook un gran peronista de izquierda hay que ver la posibilidad de construir un peronismo sin Perón pero el peronismo va a seguir siendo la identidad y por tanto va a apostar a la constitución de la categoría del pueblo como categoría central de su discurso como el eje articulador de toda la filosofía e incluso elevar la idea de ambigüedad a categoría filosófica ¿de qué modo? básicamente a través de la hermenéutica de los símbolos ¿por qué los símbolos? porque toda cultura popular se organiza a través de símbolos estos símbolos tienen una doble cara el símbolo siempre tiene muchos significados algunos de estos significados se manifiestan y otros permanecen ocultos en esta ambigüedad de lo simbólico como base de la cultura popular se va a construir toda una línea filosófica muy interesante y olvidada dentro de la filosofía de la liberación porque cuando hablamos de filosofía de la liberación generalmente pensamos en Düssel pensamos en Cheruti y muchas veces no ubicamos que estos autores están se perdió se perdió tu audio Ramiro no sé el último pedacito no te escuchamos ¿verdad? no te escuchas me miro si gustas no te escuchamos si gustas no sé tal vez ahí está creo que ya a ver a ver ahora sí ahora te escucho bueno lo digo de vuelta muy rápido en todo caso ya me extendí demasiado pero digo no sé bien qué es lo que se escuchó y qué es lo que no pero Cuches Canone y en esto estaría también Bergoglio como por lo menos la influencia filosófica de Bergoglio no sé si esta parte se llegó a escuchar estarían dentro de un subgrupo de la filosofía de la liberación que entienden que hay que valorar positivamente la experiencia del peronismo es un grupo de intelectuales peronistas y que va a intentar sostener incluso quizás como decía William Cook estoy repitiendo lo que ya dije no sé si se escuchó la idea de un peronismo sin Perón quizás si Perón se fue para un lugar que no era el que había que ir bueno recuperemos cierta idea cierta experiencia popular del peronismo y reivindicar incluso a nivel filosófico el peronismo la idea de pueblo en su ambigüedad constitutiva cómo se va a hacer esto a nivel filosófico y acá está un poco el núcleo de la propuesta filosófica de la filosofía del pueblo es la idea de que hay que partir de la experiencia histórica y cultural del pueblo argentino que es parte del pueblo latinoamericano pero que hay que hacer una experiencia propia del peronismo en el cual la base de esta experiencia histórico-cultural está dado por los símbolos de una cultura por los símbolos populares que articulan la cultura esta cultura popular estos símbolos los símbolos en general tienen múltiples significados esto lo vamos a ver después porque acá entra toda la teoría de los símbolos que es una de las cosas que Bergoglio dice que hay que leer de Cush ahí Cush fue todo un pionero en esto de los símbolos populares el símbolo como tiene múltiples significados algunos de los significados son manifiestos y otros permanecen ocultos esto es lo que ellos van a llamar como la ambigüedad del símbolo que estaría a la base del pensamiento popular desde esta idea van a intentar justificar este uso ambiguo de la noción de pueblo y van a construir toda una línea de pensamiento que estudia que hace una interpretación de la cultura popular en muchas de sus manifestaciones para avanzar en el desarrollo de una filosofía propia esto es lo que vamos a ver cuando veamos Escanone cuando veamos Cush cuando veamos las próximas para mí no parece que de nuevo quedaste mute no se escucha ya ahí lo dejo y abro en todo caso a los comentarios bueno ahora ahora te escuchamos mire a ver después de esta ponencia vamos a dar un espacio para que cualquiera de las personas que se encuentran en este momento puedan escribir o manifestar sus dudas sus preguntas obviamente les pido que levanten la manito de manera virtual cierto según lo que aparece ahí en el programa cierto en el Zoom ya ahí usted aprieta la manito y ahí obviamente le damos la palabra para que pueda realizar su pregunta y Ramiro nos va a ayudar a contestarla a resolver aquellas preguntas dudas cuestionamientos o cuestiones o resonancia cierto como manifesté en el chat que hayan tenido con respecto a esta a esta presentación dejamos la palabra abierta a ver quién quién quiere realizar alguna pregunta le damos la palabra a Verónica hola qué tal pues muchísimas gracias Ramiro nos diste un panorama histórico filosófico muy interesante pero yo no sé si si el enfoque de todo el curso era tan específico para Argentina pero para los que no somos de Argentina te agradeceríamos mucho y para nosotros sería muy interesante que este mismo panorama que estás dando para Argentina quizás si eras un paneo quizás breve para toda América Latina porque justo esta filosofía que estás comentando obviamente influyó en toda América Latina y pues te agradeceríamos mucho que aunque sea de manera general hicieras un paneo histórico como no sólo tan enfocado en Argentina sino para América Latina para nosotros tener un contexto más amplio de lo que nos estás comentando pues ya sería todo gracias gracias Verónica Ramiro sí bueno no sí sí por supuesto Verónica entiendo planteo a lo mejor algo que me me olvidé de comentarlo de entrada yo quería centrarme hoy en el caso histórico argentino porque para entender a estos autores hay que entender el drama de Argentina digamos el drama muy específico de Argentina y el rol de peronismo en este en este problema entonces si no entendemos esto difícilmente podamos entender qué es lo que quiere hacer la filosofía del pueblo de todos modos esta filosofía del pueblo se plantea como latinoamericano o sea el pueblo siempre es pueblo latinoamericano entonces se parte de la idea de una unidad cultural continental que es algo que vamos a ver en las próximas sesiones cuando nos veamos más en la filosofía digamos cómo se proyecta cómo las categorías que construyen están inspiradas en el proceso histórico argentino y eso es o sea digamos el dato de este grupo a diferencia de otros porque incluso hay otros filósofos dentro del grupo este argentino que no tienen que no parten tanto de la experiencia histórica argentina a lo mejor no sé por ejemplo si uno quisiera trabajar Düssel o Cheruti también tienen el tema de lo argentino pero acá es muy necesario entender esto para entender lo que el grupo va a plantear hay que pensar que es un grupo de intelectuales peronistas y eso explicar el peronismo entonces es fundamental luego yo asumí también que digamos que como no hay en el grupo casi argentinos conocer el proceso histórico de Argentina era necesario a lo mejor si este grupo si esto hubiera sido una charla para argentinos prácticamente no hubiera dicho muchas cosas porque los argentinos conocemos nuestra historia digamos y que sí supuse sí supuse que lo podían relacionar mientras yo hablaba de Argentina con lo que pasa en los otros países digo no hay que ubicar el proceso del 69 en el 68 mundial ¿no? pasa el marzo francés pasa la masacre del Tlatelolco en México está el proceso de Allende en Chile están los movimientos de liberación en casi todos los países de América Latina están los procesos de descolonización en África y Asia yo asumí que hay un cierto conocimiento del grupo digamos cuando hablamos de los años 60 70 más o menos sabemos de que estamos hablando de fuertes procesos de descolonización de fuerte búsqueda de liberación en todo el tercer mundo y que en ese sentido digamos me interesaba más ubicarlo digamos el proceso local porque asumía que era lo que no se conocía digamos la pata que yo tenía que aportar así es tienes razón en eso nada más sí tienes toda la razón en ello pero quizá este claro el resto nos hacía falta un poco que quizás no sé a mí me quedaba un poquito el hueco que lo relacionaras con los demás países porque claro tienes razón inmediatamente que tú ubicaste el 69 los demás ubicábamos 68 Francia 68 México etcétera ok sí quizá nosotros también nos falta un poco tu marco tu marco del cual partías en que comentaras que te ibas a enfocar en ello ok ok bueno la realidad es que unas horas de exposición termina siendo poco para los temas y yo también una cosa que a lo mejor insistí que insisto más todavía la idea es hacer una presentación a la cual se va a profundizar de hecho ahora simplemente quería dejar básicamente el marco histórico para poder entrar en lo filosófico las próximas veces y en lo filosófico siempre la perspectiva de la liberación es una perspectiva latinoamericana por lo que yo ya casi que no voy a volver a referirme o un poco sí pero no voy a referirme tan en concreto al caso argentino sino que voy a intentar de ir a cuál es la vocación continental lo cual también genera toda una serie de problemas una serie de inquietudes que bueno es parte de lo que vamos a ver las próximas sesiones pero sí eso yo bueno de entrada dije que el grupo este digamos de por sí parte nace desde una discusión entre México Perú y Argentina al poco tiempo en Colombia se arma un grupo muy importante de debate también México va a ser un epicentro muy importante desde entonces están figuras como Ginkel Amert en Costa Rica quien se suele incluir como filósofo de la liberación Ignacio Yacuría en El Salvador también suele ser incluido como filósofo de la liberación es decir este grupo se da en el marco de todo ello ahora el grupo argentino tiene justamente la especificidad por un lado de ser el primer grupo colectivo de formarse como colectivo y a mí eso me interesa particularmente porque de alguna forma nos da ciertas pautas también de cómo investigan en cuanto a que son un grupo que van entre ellos articulando ideas y van constituyéndose digamos perspectivas conjuntas algo que el otro grupo que lo hace es el grupo colombiano pero que en general después son individualidades y por otro lado siempre están en una perspectiva latinoamericana si bien se parte de la experiencia concreta y cada uno parte digamos Finkelhammer de Costa Rica Yacuría en El Salvador y todos van a digamos y hay que entender la realidad local para entender el pensamiento de estos autores siempre hay una vocación por construir en perspectiva continental esto lo vamos a ver esto lo vamos a ver las próximas clases vamos a entrar en esto porque es inevitable digamos las categorías que construyen son continentales están pensadas para América Latina pero parten de la experiencia argentina está esta cuestión Ok gracias gracias muchas gracias Ramiro Mario Muchas gracias Luciano nada más quería pues subrayar la importancia de este espacio que tenemos de reflexión sobre sobre el pensamiento argentino o sea lo que les decía cuando Ramiro se desconectó es el interés que ahora tenemos por entender qué hace un argentino en el Vaticano y todas las novedades que nos está metiendo que no son pocas ya les digo estamos a unos días de iniciar un sínodo en donde hay algunos que dicen que va a empezar otra etapa del cristianismo como una recuperación quizá de esta otra gran revolución eclesial que mencionaba por ahí Ramiro el Concilio Vaticano II que también es parte del contexto de los años 60 entonces principalmente creo que este curso está motivado un poco porque Scanone es maestro de Francisco y ambos son jesuitas argentinos y como les decía creo que hoy llegó a no sé como se llama secretario del dicasterio para la doctrina de la fe otro argentino el Tucho Fernández me parece que era antes rector de una universidad en Argentina también obispo de una diócesis importante diócesis de la plata cerquita de Buenos Aires entonces creo que no tenemos a la mano estos espacios de reflexión tan especializada como es necesario y pues yo agradezco mucho no solamente a Ramiro sino también a Luciano Luciano que es chileno es teólogo chileno y pues de alguna manera estamos acá compartiendo nuestra historia y nuestras problemáticas que nos siguen moviendo pues no sé si en esos mismos países Chile y Argentina ahorita está un conflicto un debate político muy fuerte entre el anhelo de una nueva constitución que por ahora no pudo seguir adelante en Chile y en Argentina también quizá el agotamiento de una etapa política que tiene relación también con el líder del catolicismo mundial pero bueno este igual dejamos espacio para otras preguntas comentarios tú mismo Luciano no sé si nos quieras hacer alguna contribución adelante gracias Mario gracias Ramiro desde ya por tu aporte muy fundamental una cosa personal y después una pregunta que me nació en algún momento cuando hablaste de Rodolfo Cus primero que todo es fundamental y lo digo también para todas y todos los que están acá presentes es fundamental rescatar nuestra herencia nuestro tesoro digamoslo así de pensamiento latinoamericano sobre todo en una época en donde nuevamente vemos grupos sobre todo grupos conservadores grupos integristas entre otras características tienen una visión muy crucéntrica muy del centro esta idea de la hispanidad por ejemplo o esta idea de la iberósfera que nace sobre todo de los grupos más radicales en España como Vox que cuestionan entre otras cosas esto el pensamiento que nace en Latinoamérica formulan la pregunta que en algún momento se realizó y que la respuesta que dan ellos básicamente decir no la filosofía la filosofía con mayúscula la teología con mayúscula es básicamente la que nace en la Europa occidental ya sea bueno en los grupos conservadores más común el tema de los neotomismos cierto de esto de esencialismo aunque también incluso en aquellas filosofías en aquellos grupos que tenden cierto a la filosofía más ligada a la modernidad e incluso a la postmodernidad pero siempre ligada a Europa siempre ligado al centro y dejando de lado los aportes que América Latina en muchos aspectos del orden intelectual del orden del pensamiento del sentipensar si lo podemos decir de esa manera los dejan fuera yo creo que estas instancias son importantes para que los que somos clientes como cualquiera que pueda ver después el video que pueda ver este testimonio cierto este momento esta conversación lo pueda también interiorizar también puede llegar a ese cuestionamiento que hasta el día de hoy sigue realizando y ahora la pregunta específica que te hago Ramiro es que en un momento tú hablaste de que Rodolfo Rodolfo si no me equivoco el nombre tuvo una experiencia bastante fuerte en cuanto a la formulación de su filosofía cierto con el mundo andino con los pueblos originarios del mundo andino que otros casos de filósofos de la línea de la liberación o de la filosofía del pueblo también han tenido esta digamos así esta nutrición intelectual epistémica en torno a los pueblos originarios que otros casos tú conoces y conoces obviamente y cuáles serían estos casos y cuáles serían los aportes que ellos han realizado de contacto de diálogo con los pueblos primeros de América había por allí una mano levantada y a lo mejor antes de responder la pregunta preferiría si esa persona quiere aún tiene algo para decir que lo hay Jesús creo que es sí creo que había visto alguien sí este no sé si se me escucha sí perfecto no yo quería quería soy Jesús Arruiza de soy uruguayo de acá del norte de Uruguay de Salto y bueno me pareció muy interesante tu aporte Ramiro porque bueno me ilustraste en algunos elementos que que yo he venido profundizando yo soy profesor de filosofía y soy psicólogo y he estado incursionando un poco gracias a un amigo que tengo ahí en Rosario que es Carlos Fernández el chingui que está haciendo el doctorado en Cush este que estudiamos juntos en Italia hace ya unos cuantos años este y gracias a él bueno incursioné un poco a leer algo de Cush y y bueno como me formé un poco con los jesuitas este quería también decir dos cosas ¿no? una que lo también esa división que tú planteas en el peronismo entre izquierda y derecha también se dio dentro de los jesuitas en los años 70 ¿no? yo recuerdo a Juan Luis II que es un filósofo uruguayo muy importante que yo he estudiado bastante que ha desarrollado mucho este un análisis interesante del marxismo y bueno dentro de los mismos jesuitas por esa cuestión de adoptar o no adoptar el análisis marxista de la realidad de hecho Juan Luis II tiene dos instrucciones que le responde al cardenal Ratzinger sobre las instrucciones sobre la teología de la liberación este y dentro de los mismos jesuitas también se dio esa división que tú planteas dentro del peronismo entre izquierdas y derechas ¿no? aquellos jesuitas más digamos así volcados a podríamos decir así más a la a la corriente que después siguió con la intervención de Juan Pablo II y los jesuitas que se conocen como la la este la congregación 32 cuando ganó el concepto de justicia en dentro de la misma congregación ¿no? o sea aquella aquella cuestión que tenía que ver con con la la adopción de la teología de la liberación el marxismo y todo eso bueno y ahí hay grandes jesuitas como bueno por decir Ignacio Yacuría este John Sobrino o sea toda la la corriente también de la Universidad de El Salvador etcétera ¿no? quería simplemente marcar eso no era no sé si es una pregunta pero más que nada y después otra cosa que me quedó picando siempre porque yo estudié con Mario Cayota que fue un historiador uruguayo muy importante que ha escrito mucho sobre más bien en el contexto uruguayo nosotros somos bastante diferentes a todo el contexto latinoamericano porque tenemos la laicidad con mucha fuerza aquí en el Uruguay así que hasta los cristianos somos laicistas en el Uruguay por decirlo de alguna manera ¿no? y entonces ahí siempre recuerdo que Mario Cayota hablaba de Abelardo Ramos quisiera que de repente por ahí comentaras algo de Abelardo Ramos como el primer peronismo siempre me quedé con esa idea de saber un poquito de Abelardo Ramos y de qué es lo que plantea en relación a ese peronismo que tú planteas disculpen que llevó un rato mi bueno respondo las inquietudes y bueno los comentarios en la espera de que hay a lo mejor otros comentarios si los hubiera sí bueno a ver empiezo por el final Abelardo Ramos justamente digamos él va a plantear digamos una una posición que de alguna forma yo creo que ha faltado en la filosofía de la liberación en la filosofía de la liberación el debate se dio más bien en términos disyuntivos peronismo o marxismo y en este sentido poder ubicar el problema del peronismo y la tensión con el marxismo es como medio el punto de partida por eso yo lo quería trabajar hoy digamos para la semana que viene para la próxima vez poder avanzar Abelardo Ramos es un autor que viniendo del peronismo digamos de los llamados peromarcistas o sea peronistas marxistas digamos es un autor que no lo propone en términos de disyunción sino que de alguna forma intenta combinar peronismo con marxismo en lo personal yo entiendo que es la posición más interesante si tengo que decir a mí me parece que digamos renegar totalmente el marxismo o sea en general no me parece que sea una buena posición renegar digamos completamente de algo me parece que hay que ver qué se toma digamos ¿no? esta sería una quizá de mis críticas a Cuyas Canones estos autores son autores que siguiendo el planteo de Amelia Podetti que es una autora también muy importante de ese contexto de alguna forma de alguna forma se van a plantear la hipótesis de que el peronismo se basta a sí mismo filosóficamente de que por tanto no requiere recurrir a mediaciones del marxismo ¿no? por supuesto por una actitud digamos valorativa del marxismo muy negativa que yo creo que le hace perder cierta profundidad que por momentos hubiera sido interesante que hagan el vínculo que hizo Abelardo Ramos de todos modos si hay mucha línea de contacto con Abelardo Ramos y con toda esa corriente sobre todo en la formación de una especie de historia de la filosofía o de filosofía de la historia nacional digamos Escanones lo diría con esos términos en donde se reconstruye a nivel nacional y a nivel latinoamericano una historia digamos de la resistencia populares muy en sintonía con lo que es el revisionismo histórico peronista en Argentina en donde Abelardo Ramos tiene la obra historia de la nación latinoamericana digamos tiene mucho de eso Abelardo Ramos propone una serie de operaciones que van a ser retomadas por Escanones sobre todo para pensar la historia nacional y continental en el cual se ubica como una serie de estadios en donde el peronismo sería como un punto de llegada o sea se ubica en el siglo XIX y todo un proceso histórico que tiene como un hito al peronismo y que después tiene la cuestión de cómo se continúa entonces eso ya anoté a Abelardo Ramos como nombre para trabajarlo para incluirlo yo tengo la mala suerte de que no cuento estoy en México y no tengo mi biblioteca la tengo en Argentina o sea que los libros los tengo allá pero lo que pueda por lo menos en algunos aspectos lo voy a incluir sí 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 eso es un poco lo que les hablaba también de que cuando haya inquietudes y cosas nada quiero que vayan surgiendo respecto a a Rodolfo Cush y los antecedentes que puede haber ah bueno perdón una cosa más sí claramente yo hice el énfasis en el peronismo insisto porque me parecía que es la novedad argentina es a mí me parecía que para entender esto y para entender digamos el grupo jesuita del cual emerge la figura de Bergoglio y en la cual Escanón es uno de los teólogos más reconocidos hay que entender el peronismo o sea decía Mario que hay un papa argentino y yo diría más hay un papa peronista eso es así es un papa peronista y eso es básicamente entender al papa supone entender al peronismo y supone entender cómo el peronismo permeó a los grupos intelectuales a los grupos cristianos y cómo la opción por el peronismo supone opciones teóricas supone un vínculo con opciones teóricas Rodolfo Cush también es un filósofo peronista pero él no participa del mundo cristiano él no está interesado en el cristianismo no está ahí sí está interesado en formas de religiosidad pero podríamos llamar las religiosidades bajas en cultos populares en cultos que muchas veces no son reconocidos por la iglesia y en la medida en la que son cultos donde pervive algo de lo indígena digamos respecto a tu pregunta Luciano mirá por supuesto que entre el vínculo entre filosofía y pensamiento indígena hay 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 mucho sobre todo en México y en Perú en el caso de la filosofía de la liberación yo no conozco no creo que haya grandes continuadores de la obra de Cush en el sentido de profundizar por el lado indígena digamos del asunto si la perspectiva que Scanone construye y Carlos Cush también que son grandes continuadores de la obra de Cush y que Scanone además es quien presenta a Cush en los ámbitos de la iglesia y por cual hoy llegamos a que el Papa diga hay que leer a Cush digamos eso está mediado por Scanone esa esa digamos la llegada de Cush a la iglesia y a propósito aprovecho para decir que digamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la iglesia y los debates más especiales y teológicos lo vamos a ver en la sesión que veamos Scanone yo lo dejé reservado para eso básicamente porque no tenemos tampoco mucho tiempo en las sesiones entonces ahí vamos a profundizar en ese tema digamos lo que se genera con Cush Scanone y Cush es una continuidad aquí son autores que van a retomar lo que Cush hace otra vez no hay sonido bien bien se había tapado en un momento se notaba como si bien digamos si queremos buscar digamos quienes continuaron la obra de Cush justamente hay que pensar en Scanone y hay que pensar en Cush cuál es la cuál es la diferencia ¿te escucha? cuál es la diferencia si Cush digamos Cush de alguna forma está interesado en el pasado indígena y en cómo ese pasado indígena pervive en nuestros días en las culturas populares ese sería básicamente el motivo de su interés ¿no? cómo hay ciertos esquemas de pensamiento indígena que siguen operando Scanone va a tomar este esquema de Cush va a tomar las categorías de que Cush construye pero él va a estar más interesado en el proceso de mestizaje en el cual el cristianismo pasa a ser el fondo de valores del pueblo entonces su análisis continúa lo de Cush pero no tanto en el sentido indígena sino más en un sentido cristiano de todos modos esta conjunción de lo cristiano y de lo indígena que genera digamos la colonia si va a ser trabajado y lo vamos a ver también digamos si personajes estilosos o pensadores que sean del estilo de Cush que se refiere a Carlos de Entendor en el mismo que ve el perfil que va a nombrar ya en los 60 digamos es decir hay autores que de alguna forma se aproximan al trabajo de Cush pero yo creo que Cush tiene una perspectiva muy filosófica que la vamos a ver en la sesión que viene en donde el enfoque es fenomenológico y hermenéutico es decir es muy centrado en la filosofía y que eso lo diferencia y de alguna forma digamos si hay antecedentes si hay autores parecidos o hay de familia pero me parece que es una propuesta que tiene mucho de original la de Cush y en ese sentido vale la pena de revisarla ¿no? porque también habilita muchas lecturas como esta de Escanón y como esta lectura más propia de la iglesia digamos ¿no? más propia de los sectores vinculados a la iglesia bueno no sé si hay más comentarios o si hay algo más estamos un poquito pasadito de la hora pero si alguien quiere realizar algún comentario el último quizás ya obviamente se encuentra en libertad de poder hacerlo si alguien quiere realizar alguna pregunta algún comentario yo creo que no por la hora pero este esta emoción que generó este interés lo podemos continuar en la próxima sesión y pues también invitarlos a que participemos en una cuarta sesión ¿no? para entrar en este pensamiento que proponen los pensadores filósofos argentinos pues nada más despedirnos muchísimas gracias Ramiro un abrazo fuerte y bonita tarde a todos muchas gracias saludos bien adiós muchas gracias gracias Ramiro chao chao gracias buena tarde